Hola a todos los que estén escuchando. ¡Hola, chef! La semana pasada se realizó el festival de animación más grande de toda Latinoamérica, Pixel Atlet, donde se presentaron grandes exponentes de la industria a hablar sobre cómo son los procesos tanto creativos como de difusión. Los invitados iban desde los hermanos Ambriz, creadores de la próxima serie animada en stop motion, Los Sustos Ocultos de Fran Kelda, Alan Ituriel, el creador de villanos, e incluso Jorge Gutiérrez y Sandra Kiwa, creadores tanto del Libro de la Vida como de la próxima serie de Netflix, Maya y los Tres. Algo que me llamó mucho la atención fue el cómo ellos veían el verdadero futuro de la animación en México, y es algo que me gustaría compartirles, claro que también agregando un poco de mi cosecha porque ya desde hace tiempo he querido hablar de las series y películas animadas de mi país. Pero antes de llevarlos hacia el futuro, me gustaría viajar con el DeLorean al año 1972, año de estreno de una serie que marcaría un estándar en muchas otras producciones, incluso casi 50 años después de su primera emisión. Y me refiero a Cantinflash Show, una serie educativa donde el personaje de Mario Moreno viajaba por el tiempo y el espacio para conocer a personalidades importantes, tanto de la historia como de la mitología universal. Este show infantil fue tan exitoso que Hannah Barbera compró los derechos de misión para los Estados Unidos, creando una nueva versión en donde se le conoció como Amigo and Friends. Pasaron los años y en 2001 una animadora recién fundada llamada Animex realizó un episodio piloto de una serie animada basada en los personajes más queridos de Latinoamérica, por lo menos en ese tiempo, el Chavo del Ocho. Pero esto no llevó a nada, por lo menos no por el momento. Tres años después, y este seguro lo recuerdan los de mi generación, se estrenó en Cartoon Network una miniserie basada en otro personaje popular de México, el Santo. La serie se llamaba Santo contra los Clones, en donde veíamos al enmascarado de plata luchando contra, pues, clones de sus enemigos más famosos, las mujeres vampiro, la momia, el hombre lobo, etc. Yo recuerdo que estos cortos los pasaban en los cortes comerciales a la medianoche, y algunos sí me llegaron a dar miedo. ¿Recuerdan el piloto de la serie animada del Chavo por Animex? Bueno, pues después de algunos asuntos, los derechos fueron cedidos a Anime Studios, y así fue como en 2006 nació la serie de El Chavo Animado. Esta se podría considerar la serie animada más exitosa de México, con 135 episodios divididos en 7 temporadas, en esta serie solo se veía una reinterpretación de los episodios del Chavo original, con toques muy fantasiosos que solo la animación podría lograr. Lamentablemente, como todo lo que dura varios años, el show comenzó a decaer hasta su finalización en 2014. Un año más tarde, el mismo estudio decidió hacer una nueva serie basada en otro personaje de Chespirito. Esta vez fue turno del Chapulín Colorado, con mejores historias y una animación por mucho superior a la vista en El Chavo, esta serie solo duró 74 episodios divididos en 3 temporadas. Si se dan cuenta, todas estas producciones que mencioné tienen una cosa en común, están basados en personajes que se encuentran muy presentes en la mente de los mexicanos. ¿Por qué pasa esto? Dinero fácil. La audiencia, al estar familiarizada a estos personajes, vería sin dudar todo lo relacionado a ellos, y lo juzgarían a muerte si es que el resultado no les gusta. Te hablo a ti, historias del 8. Pero como pueden ver, las obras mencionadas fueron un total éxito. Y al parecer, esto seguirá por un tiempo, porque ya desde hace unos meses se anunció la serie de El Rey Misterio. Ahora, cambiamos la televisión por la pantalla grande. Iniciemos con un clásico muy clásico, Katy la Oruga. Una producción hispano-mexicana que se podría considerar la primera gran película animada de México, aunque gran parte del equipo que trabajó en esta es española. A diferencia de su secuela, Katy, Kike y Coco, donde el equipo español prefirió alejarse lo más posible de esta obra y no los culo. Pero fue hasta los 2000 que entraron los pesos pesados, es decir, Anima, Animex y Huevo Cartoon, con películas muy conocidas como Magos y Gigantes, La Leyenda de la Nahuala y una película de huevos. Tal vez siendo la primera mencionada la menos reconocida, y no es para menos, pues Huevo Cartoon creado por los hermanos Riva Palacio ya se había hecho de reconocimiento por sus hilarantes cortos, así que cuando se anunció la película, todos los fanáticos se enloquecieron. Caso contrario con La Leyenda de la Nahuala, que lo único que tenía para llamar la atención del público, más allá de ser una cinta basada en un ser mitológico de México, era su cast, con estrellas de la talla de Manuel Loco Valdés y hasta Marta Higareda, o sea, el señor del bigote estaría feliz. ¿Y qué pasó? Que se convierte en una, si no es que la mejor película animada del país. Y aún en la actualidad, a pesar de que la animación no envejeció del todo bien, se sigue recordando con cariño y terror. Además, una diferencia que yo creo que es importante entre esta y las otras dos, es que La Leyenda de la Nahuala sí te daba indicios de una secuela, con otra de las mayores leyendas como antagonista, yo recuerdo que ese grido del final era lo más aterrador de toda la película. Sin embargo, el tiempo no fue algo que le jugara bien a Animex, desde proyectos cancelados hasta mala recaudación, fue parte de lo que llevó al estudio, más otros problemas, a abandonar a su gallina de los huevos de oro. Los derechos de lo que ahora se conoce como Las Leyendas pasó a manos de Anima, que si bien a mi parecer no habían iniciado tan fuerte en el cine, en televisión sí, y aún así en cine sacaban una que otra película que estaba... más o menos. Pero fue hasta que en 2011 sacaron La Leyenda de la Llorona, que siento que Anima se convirtió en el estudio de animación en México, siendo su competencia directa Huevo Cartoon. Y aquí es donde comienza una época algo curiosa, donde ambos estudios sobreexplotaban a sus mejores franquicias, por ejemplo Huevo Cartoon, sacaría 3 secuelas de la historia de Toto y sus amigos, mientras que Anima sacaría 4 secuelas y 2 series en conjunto con Netflix. Y que a pesar de que cada secuela iba mejorando aspectos técnicos, Huevo Cartoon tiene la mejor animación en CGI de México en la actualidad. La mayoría no tenía ese encanto de las primeras entregas, y rara vez veríamos algo diferente por parte de los estudios que fuera bien recibido. Huevo Cartoon lo intentó con Marcianos contra Mexicanos, y a pesar de que resulta entretenida para ver con tus amigos y familia en una tarde del domingo, es una mala película que tiene un gran problema del que sufren muchas producciones, y es que pareciera que al único público al que apuntan es al del centro del país, ignorando por completo a los otros estados. Y bien, entiendo que es un gran punto de referencia para muchas personas, pero no por eso todos saben dónde se encuentra o incluso qué demonios es Tepito. Incluso una película de una compañía extranjera supo perfectamente que México no solo es un desierto ni tampoco la Ciudad de México, tomando más de lugares como Michoacán y los tan conocidos pueblos mágicos. Pero volviendo al tema, Anima también lo intentó, muchas veces, y la mayoría fracasaba, siendo Ana y Bruno y La Liga de los 5 las mejores que tiene, a pesar del dudoso CGI de esta primera, y además de que al parecer solo la produjo, pero bueno, eso se debe a su curiosa historia que no contaré aquí pero lo haré en otro video, tal vez. También debería mencionar a Sabel, que a pesar de que está enlatada o perdida, es considerada como la película que pudo cambiar la industria en México. ¿Por qué? Porque su historia no era destinada a un público infantil, cosa que todas las demás, a pesar de algunos chistes y situaciones, sí lo estaban. Y ese es el problema que tiene no solo México, sino muchos otros países, donde se tiene la absurda creencia de que la animación es solo para niños, a pesar de que ya existen obras que demuestran todo lo contrario, desde aquellas que son dirigidas a toda la familia, hasta aquellas dirigidas a un público más maduro. Esto, aunque usted no lo crea, afecta demasiado a la aceptación de nuevas propuestas. En un país donde apenas se tienen recursos para cualquier cosa que no sean campañas políticas, programas absurdos y películas con alguno de estos sujetos. Y es así, como después de una clase de historia medio fea, es como llegamos a la pregunta del millón. ¿Cuál podría ser el futuro de la animación en nuestro país? Bueno, como bien mencioné al inicio de este video, grandes creadores aportaron un poco de su sabiduría en el festival Pixelat, donde se mencionaron los siguientes puntos, o por lo menos los que noté. Y como no, iniciaré con la clásica, hay talento, solo falta apoyarlo. Y ese dicho tiene toda la razón. En parte. Me explico. En estos tiempos en donde todo está conectado, donde todas las personas saben incluso cuándo vas al baño, el conseguir financiamiento para, aunque sea un pequeño cortometraje, es relativamente más sencillo que en épocas anteriores, donde sí o sí tenías que trabajar muchos años en la industria para conseguir una pequeña oportunidad. Y si bien eso sigue siendo recomendable, más que nada para que te hagas de contactos y te familiarices con el ambiente de trabajo, cosa que no te enseñan en la universidad. Seguro muchos de ustedes han visto como series web como Geluba Boss o Metal Family, incluso algunas que no han salido, yo sigo una de Blagen, me parece, de Dinosaurios. Ahí, apóyenla, si pueden. Consiguen apoyo mediante el crowdfunding, de la cual existen una infinidad de páginas de este estilo, como Patreon o Kickstarter. El único problema que le veo a esto sería que, para conseguir la meta económica para realizar cualquier proyecto, se necesita evidentemente de muchas personas que estén interesadas en él. Y la única forma de conseguirlo es por medio de mucha, pero mucha publicidad. Por lo que yo recomendaría, primero, hacerte de un poco de seguidores, y claro, de tener un poco de dinero guardado. En una época donde todos nos creemos creadores de contenido, lo primero no se ve tan difícil. El segundo punto, y a mi parecer es el que más falta, es tener ideas nuevas. Si bien se puede decir que en toda la historia de la animación en México sí ha habido ideas nuevas, en los últimos años estas son muy escasas. Tal vez una que otra, y a pesar de eso, parecen ser solo un spin-off de las principales franquicias. Es momento de dejar de lado esa zona de confort que muchos estudios tienen. Rara vez hay intención de crear algo distintivo, ya sea por el estilo visual o por la historia. Podría poner de ejemplo el trabajo de otras compañías extranjeras, donde si bien se conservan algunas características que hacen que nosotros como espectadores digamos algo como, oye, esta película es de Pixar, o esta es de Ghibli, Cartoon Saloon, etc. También cambian muchas otras, como lo sería el tono o el tipo de animación que se usa. Un día podrías estar viendo la princesa Mononoke con una animación 2D muy tradicional y con un gran mensaje ambientalista, y al otro día podrías estar viendo esto. Y a pesar de sus fallas, no quita que cada que salga un proyecto, la audiencia se muera por verlo, ya sea por simple gusto o para hacer contenido en internet de cualquier tipo. Sí, eso también lo incluye él. Esto pasa sobre todo cuando las características cambian tanto que uno siente mucha curiosidad para saber cuál será el resultado final. En México, los proyectos que más recuerdo a primer esfuerzo de cerebro, en que intentaron cambiar un poco todo el estilo que ya se tenía desde hace un buen rato, son la tercera película de los huevos, con el mejor CIA y como había mencionado, Ana y Bruno, que si bien su animación parece del 2000, su historia un poco más oscura hace tener cierto reconocimiento. Y creo la más importante, por lo menos para mí, sería Los Sustos Ocultos de Frank Kilda, una producción stop motion. Eso le hace tener muchos puntos. Más que nada por ser la primera producción grande en este estilo de animación en México. Y digo grande porque el stop motion ha tenido otros representantes antes de este proyecto, como ese hermoso cortometraje que seguro muchos de ustedes vieron llamado Hasta los Huesos. Como último punto, tocaron algo para aquellas mentes jóvenes, o no tan jóvenes, que están esperando su momento de brillar. Y es... no se rindan. Sé que muchos creen que su idea cambiará la industria y que alguien de renombre los verá para decirles, me gusta tu idea, te apoyo, joven Midoriya. Lamentablemente, esto es muy raro que pase. Puede que te rechacen un millón de veces hasta que por fin consigas entregar algo que sí se haga, o por lo menos que se intente. Con un piloto, eso es ganancia. La idea es no rendirte si no lo logras a la primera, o a la segunda, o a la tercera, o no sé. Lo importante es que conforme más ideas saques, más te conocerán. Y tal vez alguna de ellas sí cambie el mundo. O por lo menos consiga un fandom tóxico, lo cual creo que es significado de que la serie es buena. Bueno, y hasta acá este video. Sí, siento que fue algo extraño. Tal vez no toque algunos puntos que sí debería haber tocado, pero les prometo que en algunos meses o tal vez algunos años le haré un brotherhood para hacerlo mejor, ¿no? Síganme en todas mis redes sociales. Si se les gustó, suscríbanse. Ya veré que seguir subiendo. Y esto lo estoy haciendo sin guión y creo que esto se nota. Bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!